qué tal cómo están bienvenidos hoy en gigantes corporativos tenemos a rodrigo hernández él es el sí o de la empresa ley y nos va a explicar un poco de qué se trata vamos a hablar de impuestos criptomonedas y bueno te doy la más cordial bienvenida cómo estamos rodrigo por nuestro lado muy bien muchas gracias por la invitación pues gracias a ti por estar aquí presente qué te parece si comienzas a explicarme qué es ley y fai de qué se trata tú la fundaste podrías poner en contexto por favor sí o sea bueno somos dos cofundadores digamos yo estoy por el lado más de negocio digamos como el cio y también está sebastián aránguiz que es el sitio él ve toda la parte técnica de la aplicación y todo esto parte digamos de alguna forma por nuestro interés en las finanzas digamos siempre hemos estado como muy ligados en ese aspecto empezamos en el tema de las criptomonedas empezamos justamente con la minería empezamos a por ahí por 2010 2011 con eso nosotros estábamos en la universidad digamos entonces nos empezamos a dar cuenta que empezaban a aparecer empezó a aparecer el bitcoin y que se podía hacer minería para generar dinero eso era lo que a nosotros nos importaba en ese en ese momento entonces una vez que nos pusimos a minar empezamos a comprender un poco más que era bitcoin que eran las criptomonedas la block chain ese tipo de temas y allí empezamos a generar nuestro interés en las criptomonedas luego de eso salimos de la universidad obviamente tuvimos algunos un trabajo juntamos un poco de capital y con eso hicimos inversiones nos dedicamos más a ese mundo que también nos gusta mucho y empezamos a hacer arbitraje hicimos un post que hacía las las transacciones digamos cuando todavía esto de los bots que hacían que hacen cosas automáticos no estaba tan en boga estaban recién partiendo y con eso empezamos a generar muchas transacciones y nosotros hemos sido siempre muy ordenados en el tema por eso que nos gusta mucho llevar lo que es el portafolio de inversiones ese tipo de cosas y nos dimos cuenta que teníamos muchas transacciones y que en el en el ámbito de la tributación en chile por lo menos el servicio de impuestos internos que es el sap mexicano se había pronunciado diciendo que las criptomonedas pagaban impuestos entonces ahí un poco empezó nuestro interés por la parte tributaria porque nosotros necesitábamos resolver ese tema y una vez que empezamos a buscar cómo hacerlo nos empezamos a dar cuenta que en latinoamérica no existía nada que estaban recién apareciendo algunas cosas en eeuu en europa y esas esas plataformas si bien nos permitían hacer algunas cosas como bien generales no nos servían para el propósito que nosotros buscábamos que era saber en todo momento cuánto teníamos en nuestro portafolio cómo podíamos llevar nuestro portafolio y no solamente de criptomonedas sino que de también otros activos y como todo eso conjugada en el tema en el tema de la tributación entonces en ese aspecto nos empezamos a meter mucho más para nosotros también cumplir con el con el mundo de la tributación y empezamos a desarrollar lo que ahora conocen ustedes como la tifa perfecto perfecto la verdad me das un contexto que me gusta porque así entiendo un poco de dónde vienen y entiendo que ustedes son personas cercanas a este sector de las criptomonedas y bueno de ahí surge ledgify quiero antes de comenzar con bueno comencemos con esto cuál es su modelo de negocio qué es lo que ustedes hacen entiendo que pues todo este tema de impuestos va a ir permeado en la entrevista tal vez me voy a regresar después a las criptomonedas como poco el contexto para todavía que se entienda mejor pero qué te parece si nos platicas ya que es ledgify porque está llegando a méxico y qué es lo que hace bueno en general nosotros estamos nos dedicamos a esto porque es un problema latente cada vez que un país se pronuncia o empiezan a aparecer cosas relacionadas con las criptomonedas los distintos estados a través del mundo se empiezan a interesar mucho más en el fenómeno y eso hace que tienden a intentar regular ya y más aún así si es que pensamos que queremos tener negocios que digamos utilicen las criptomonedas por ejemplo entonces todo eso conlleva una regulación y finalmente una regulación terminas de alguna forma en algún tipo de impuesto entonces cuando tenemos todas estas ganancias de capital hacemos todas estas transacciones se va a empezar a anotar y se va a ser mucho más común que los usuarios vayan a tener que pagar algún tipo de impuesto por las ganancias de capital en este caso que es lo que lo que ocurre en este sentido méxico justamente es uno de los tres principales países de la región hablemos región como latinoamérica que están presentes en cuanto a la cantidad de usuarios que tiene digamos la penetración de las criptomonedas en el mercado es súper grande de hecho en las últimas en los últimos estudios pasó de estar alrededor del nivel del lugar 44 en adopción al 28 de 146 países y eso ya es un avance sustancial y solamente se queda en tercer lugar después de países como brasil y argentina entonces es un mercado que las criptomonedas tienden a crecer mucho pese a la última caída de cierto pero el mercado tiende a crecer mucho año a año incluso normalmente se venía duplicando entonces es un mercado que a nivel global digamos es muy atractivo pero más aún en latinoamérica se empieza a ver que el impacto es mucho mayor en ciertas zonas como la que te nombrada recién méxico argentina brasil son muy grandes en chile también está creciendo bastante por sobre la media dios ok ok me queda claro entonces nada más déjame ver corroborar el dato del lugar 44 pasamos al lugar 28 en temas de adopción de un total de 140 países 146 países 146 países estamos digamos avanzando en el tema de adopción de las criptomonedas yo quisiera preguntarte por ejemplo para aquellos que no estamos en este mundo de las criptomonedas como tal o no tenemos un negocio vinculado tal vez conocemos otro tipo de inversiones quisiera preguntarte quién está invirtiendo en esto actualmente en latinoamérica brasil argentina en chile son jóvenes y también la segunda parte de la entrevista es para qué se están utilizando hemos tenido aquí entrevistas y nos dicen pues tal vez para pagos de servicios es mucho mejor porque si inviertes en ellas tanta votar volatilidad puede afectarte si no es que tienes un perfil muy arriesgado como inversionistas que que me dices de esto tanto de quién está invirtiendo y en méxico como estamos latinoamérica en este tema del uso en general en todos los países se repite mucho es muy transversal el el digamos los usuarios puedes ver personas desde los veintipocos años hasta mayores de 65 por ejemplo entonces bien variado pero si se mueven en rangos entre los 25 45 años eso es como la gran masa que tiene las criptomonedas por lo menos en lo que nosotros hemos podido observar en cuanto a lo que tú me mencionas del uso generalmente las personas hasta el momento tienden a usarlas más como un medio especulativo de que o de conservación de valor ya lo que ocurre es que generalmente bueno algo de ahorro que tengan las personas tienden a incluirlo o tomarlo a través de las criptomonedas para justamente hacer este este esta retención digamos del valor por ejemplo contra la inflación o también por ejemplo lo utilizan mucho para la inversión especulativamente otra cosa que se usa bastante que lo usan países por ejemplo como venezuela bueno en estado entre estados unidos y méxico también ocurre mucho un corredor bien grande que representa alrededor del 4 por ciento de lo que conlleva el mercado digamos de las remesas tienen que ver justamente con los envíos de dinero la gracia de las criptomonedas que permite hacer todos estos envíos de dinero mucho más rápido mucho más fácil y mucho más asequible también entonces ya no tenemos que pasar por grandes empresas que un banco por ejemplo que puedan tomar mucho más tiempo en hacer por ejemplo un switch o algún otro tipo de transacción y esto hace que la economía digamos sea mucho más rápida mucho más sensible digamos hasta hasta estos envíos por ejemplo a esta forma de hacer nueva economía totalmente de acuerdo aquí en méxico rodrigo ya algunas empresas como mercado libre por ejemplo que está a nivel internacional en latinoamérica muy fuerte ya acepta criptomonedas no sé si también nos pudieras regalar algunos datos de méxico no sé si los haya pero también platícame por favor cómo está la legislación entiendo que hay se tienen que pagar impuestos impuestos sobre la renta bueno explícanos por favor que tenemos que pagar cuáles son las leyes que están regulando este sector aquí por favor y también si tienes datos del contexto de lo que está viviendo méxico en este tema estaría genial claro bueno en temas de legislación latinoamérica en general y en todo el mundo es bien común que se esté recién empezando ya hay algunos países que van más avanzados que otros pero en la generalidad digamos estamos todo el mundo recién partiendo con esta parte como más tributaria del tema en el caso de México bueno si bien el SAT no ha pronunciado o no se han generado digamos legislaciones específicas para las criptomonedas si por ejemplo hay alguna pronunciación que ha hecho Brodecon por ejemplo en que ha hecho el análisis digamos de la tributación en México de las leyes mexicanas y esta las ha interpretado como que son una enajenación de bienes entonces bajo ese concepto es que se hace la declaración de las ganancias o pérdidas que tú puedas tener en la en el ámbito de las criptomonedas ese es un es un tema que trasciende digamos no solamente en México que se consideran de esa forma sino que de hecho es muy común ver que entre todos los países todos los consideran como un activo digital o virtual y que de alguna forma de acuerdo a las enajenaciones que tú vayas teniendo generas alguna ganancia de capital digamos algún rendimiento que tú debas declarar entonces ahí hay una digamos una capa muy básica que es todo lo que se lleva para hacer el cálculo de eso de esas ganancias o esas pérdidas que es transversal entre todos los países cada país tiene sus particularidades como por ejemplo en México existe el tema de la depreciación y también el reajuste de estos de los costos que tú puedas haber tenido en la compra de las criptomonedas de acuerdo al INPC entonces en base a eso ese tipo de particularidades que tú vas obteniendo tus resultados así también por ejemplo Estados Unidos que cuando tú haces la declaración se hace en base a corto y largo plazo Colombia tiene algo similar a eso pero también por ejemplo hay países que tienen declaraciones de patrimonio donde se incluyen las criptomonedas entonces esas particularidades son algunas se parecen bastante algunas difieren en algún aspecto pero si la base es digamos mucho más común de lo que uno tendría a pensar ahora dentro de nuestro interés está justamente que los distintos entes reguladores de los países vayan tomando este tema mucho más en serio para generar digamos reglas mucho más claras para los usuarios y que no vayan en detrimento digamos de que de que usen las criptomonedas y sea mucho más claro cuando ellos la tengan que usar y en ese aspecto nos encantaría ser parte digamos de esa discusión ok ok ahora no me queda claro qué es lo que está haciendo Ledgify, cómo entra México, de qué manera, qué está pensando aquí en el mercado mexicano lo que nosotros hacemos justamente es solucionar todo este problema que se genera cuando el lente regulador digamos el SAP por ejemplo te dice oye tú transaste con criptomonedas, bueno yo quiero que me hagas la declaración correspondiente nosotros lo que hacemos es tomar todos los datos que tú tienes de transacciones de criptomonedas hacer un cálculo por detrás de acuerdo a las distintas digamos leyes o digamos cálculos que se pueden hacer sobre las criptomonedas para llegar al fin que es obtener la ganancia que tú has tenido durante el año para hacer tu declaración de impuestos en este caso la de ISR por ejemplo en este caso en México que todavía no hay una legislación yo tenía entendido que justo en esta declaración de PRODECOM incluso el porcentaje era alto se hablaban de un 19.44 no sé en esta recomendación si tú tienes el dato de cuánto pagaría una criptomoneda en impuestos aquí en México claro o sea todo eso depende en realidad de dos factores el bueno lo que habla PRODECOM es justamente el 20% por el punto de provisión de ISR pero eso tiene su regla y la regla es que si la transacción no es mayor a los 227.400 pesos no entraría dentro de esa provisión entonces en ese sentido mientras se mantenga bajo de su monto nos seguiríamos preocupando solamente de la declaración anual del ISR entonces una vez hecho el cálculo digamos de la totalidad de la ganancia del ISR todo eso obviamente va a ir a declararse como enajenación de bienes y eso va a ir a sumar con las demás rentas que uno pueda tener por eso uno digamos nosotros hablamos de ganancias y no de los impuestos propiamente tal porque los impuestos dependen no solamente de las criptomonedas sino que dependen por ejemplo de las rentas que puedas tener por tus remuneraciones o sueldos otro tipo de activos que puedas tener y todo eso entra como a un solo saco con el cual tú haces la declaración de renta en base a la tabla de ISR Bien, permíteme preguntarte ahora esto por ejemplo en cuanto al ISR 30% con base en lo que ganemos en el año por las transacciones en criptomonedas con base en esa ganancia se calcularía digamos a grandes rasgos ¿Estoy entendiendo bien o ya me estoy perdiendo? No, no, vas bien Tiene que ver claro justamente con tus ganancias no solamente de criptomonedas las sumarías todas entonces por ejemplo tus sueldos o ese tipo de cosas más lo que hayas ganado por criptomonedas todo eso lo sumas de alguna forma de acuerdo a las reglas y eso va a dar va a darte un valor digamos total que tú luego vas a buscar en la tabla de ISR y ese va a ser el porcentaje que tú debes aplicar a esa ganancia o a esas rentas que tú has tenido entonces sobre esas rentas aplicarás el porcentaje y pagarás el impuesto correspondiente Ok ¿Cómo ves el ambiente en México? ¿Se ha discutido una nueva ley del mercado de valores? Estamos pues avanzando en el tema de criptomonedas pero también creo que todavía hay una brecha amplia ¿Qué pasa con estas nuevas legislaciones dentro de este ecosistema de criptomonedas? ¿Te has reunido con personas? ¿Hay algún avance? ¿Qué viene desde tu perspectiva para México? Tanto el tema de legislaciones, impuestos ¿Qué debemos de hacer aquellos que tenemos alguna criptomoneda para irnos preparando justamente con plataformas como Ledgify? Bueno, en términos de legislación no hemos visto mayor avance nos encantaría, digamos, que esa conversación empiece a ser mucho más fluida creo que hay varios actores en el mercado que puedan aportar mucho y justamente para hacer que el uso de las criptomonedas sea más bien, digamos, algo favorecido no necesariamente por la legislación pero sí que el usuario tenga le pierda el miedo, digamos, de alguna forma y le sea mucho más fácil utilizar este tipo de activos para justamente hacer estas transferencias de valor, por ejemplo o poder hacerlo por la parte especulativa en cuanto a la legislación en sí lo que nosotros esperamos es que justamente se empiecen a dar mucho más estas conversaciones tienden a darse un poco más cuando el negocio, o sea, el mercado está al alza en este aspecto últimamente ha estado más bien bajo y ha estado más estable y eso ha permitido de alguna forma que bueno, los entes reguladores se preocupen de otro tipo de problemáticas pero sí creo que es fundamental que ya, por lo menos en México empiece a haber una conversación mucho más acabada que empiece a dar luces de reglas mucho más claras si comparamos con otros países hay países como España, por ejemplo o mismo Chile que ya el SAP de cada uno de estos países ha tenido mucha más influencia o muchas más, digamos, comunicaciones respecto a cómo se deben tratar ciertos aspectos de las criptomonedas y lo otro que es importante es que el interregulador, digamos, los legisladores entiendan que este es un tema que hay que llevarlo con cuidado en el sentido que es necesario que entiendan cómo funciona porque a través del entendimiento de ese funcionamiento es que se pueden crear unas, digamos, leyes que no vayan en contra del uso, digamos, de las criptomonedas y no sean, digamos, que tengan bien puestos los incentivos el utilizar las criptomonedas Sí, creo que a todos nos hace falta todavía conocer este nuevo mundo de las criptomonedas perdóname, otra pregunta también quisiera preguntar ¿cómo funciona Legify? entiendo la tendencia que ya nos dices a nivel Latinoamérica a nivel incluso mundial nos comentabas Europa ya están avanzando en temas de legislación digamos, por ahora los mexicanos estamos evitando o estamos teniendo este permiso todavía para no tener impuestos en las criptomonedas viendo la tendencia podrían venir estas legislaciones podrían venir estos impuestos ¿cómo funciona Legify? me registro, es una página ¿qué voy a obtener? ¿cuánto cuesta? Genial Sí, bueno Legify es una aplicación web por lo tanto la puedes utilizar tanto en tu celular se adapta, digamos, al celular o la puedes, digamos operar a través del computador nosotros vemos que hacer ciertas cosas en computador es mucho más fácil mucho más rápido que hacerlas en celular y viceversa sirve mucho para llevar todo lo que es el portafolio de hecho estamos justamente extendiendo todo lo que es Legify no solamente a criptomonedas sino que sea mucho más que eso te puede dar mucha más información de acuerdo a tu portafolio y puedas tomar mejores decisiones con eso ¿cómo funciona? es súper simple tú ingresas a la plataforma te creas un usuario digamos una cuenta y con eso vas agregando desde distintos wallets exchange digamos como por ejemplo Bitso en México o Binance más internacionalmente empiezas a traer todas las transacciones que tú has tenido entonces en conjunto con todas esas transacciones lo que nosotros hacemos es automáticamente de acuerdo a las reglas que tenemos del país hacer el cálculo automático de cuánto es lo que tú estarías ganando por cada una de las transacciones en las que tú hayas hecho una generación entonces en ese sentido es súper simple para hacer el cálculo porque bueno muchos de los que hemos pasado por este punto de las criptomonedas cuando queremos sacar algo de que también nos fue o las ganancias es muy complicado y mucho más allá cuando tiene que o sea cuando se trata de la tributación es muy complicado armar un Excel por ejemplo y si estamos pensando en 10 transacciones y 3 monedas quizás lo puedo llegar a hacer si es que conozco no sé el código tributario la legislación algo podría hacer pero ya se empieza a complicar con la 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 transición está taqueando constantemente el costo cómo se va gastando cada vez que tú haces una una enajenación y todo eso te canta digamos en que en definitiva las personas por su cuenta no lo hagan y eso en realidad teniendo en cuenta que las declaraciones son una obligación y obviamente pagar el impuesto correspondiente va justamente en contra de ellos mismos digamos entonces si en algún momento el SAT por ejemplo dijera que quiere fiscalizar a una persona en particular y no tiene los resultados de esto el SAT de alguna forma va a cobrar lo que le corresponde de acuerdo a los cálculos que en ese minuto pueden hacer entonces en ese sentido es muy recomendable que la gente vaya teniendo este aspecto de orden para con sus transacciones con su vida financiera en sí digamos no solamente con las criptomonedas y que en todo momento pueda saber cuánto van teniendo qué transacciones hacen y poder también un poco optimizar lo que tiene que ver con su parte tributario ahora en el en el sentido de Ledgify nosotros lo que hacemos es hacer un cálculo digamos de tus transacciones por cada año tributario que tú vas a declarar de acuerdo al volumen que tú hayas transado es el el plan al que puedes acceder tenemos tres planes digamos es un modelo freemium que se llama tú puedes entrar de manera gratuita puedes agregar todas tus transacciones puedes incluso ver tu portafolio cómo se ha comportado y cuando necesites la parte de impuestos puedes entonces ir a los otros planes que van uno por volumen según el volumen transado que tú hayas tenido durante el año y el otro es un plan ilimitado que se salta esta parte de volumen sé que tiene mucho volumen te va a convenir obviamente el plan ilimitado ahora bien entiendo que aunque no hay legislación en México Rodrigo si hay regulación o sea si no hacemos esto si estamos invirtiendo en criptomonedas si tenemos ganancias y obtenemos pues esto y el SAT nos fiscaliza pues habría un problema ¿cómo es esto de que no hay legislación pero si hay regulación nos podrías explicar también claro ocurre bastante en todos los países cuando uno mira un poco las leyes digamos hablamos de la ley del ISR o el código tributario en los distintos países siempre tienden a empezar igual cualquiera sean tus rentas de cualquier fuente o donde las hayas obtenido no importa si fuesen en México o si fuesen internacionalmente tú las debes declarar y ya partiendo de esa base que abarca todo es que digamos las criptomonedas por ejemplo entran dentro de esa categorización de que tú estabas obteniendo una renta o sea si yo hoy compré en mil y mañana estoy vendiendo a dos mil obtuve una ganancia de mil dejando cálculos más específicos de lado pero eso sería entonces estaríamos teniendo una ganancia una renta digamos de esa operación de esos mil y por lo tanto bajo estos conceptos deberíamos nosotros hacer una declaración sobre esa cantidad ok entonces quería que eso quedara claro porque bueno pese a que no haya legislación si hay un tema regulado en este es bajo la ley del ISR hay que pagar impuestos sobre estas ganancias que obtenemos de las criptomonedas y es justamente por lo que Legify está aquí apoya para que obtengas de una manera clara justo este resultado de tus ganancias de tus beneficios y después de ello saber cómo o cuánto es lo que debes de pagar para evitar en cualquier revisión del SAT que haya algún problema con el pago de tus impuestos alguna multa pues Rodrigo algo quisiera preguntarte finalmente algunas dudas para conocer más del mercado de criptomonedas por ejemplo algunas criptomonedas que tú consideres que son las más usadas en México ahora está todo el tema de criptoinvierno muchos dicen que no se debe invertir muchos dicen es el momento de invertir para obtener para comprar barato y más bien después vender caro ¿cómo ves tú estos temas? ¿qué hay de las criptomonedas en México? cada mexicano de los 130 millones que somos ¿cuántos estaremos usando estas criptomonedas? de las 300 mil cuentas que hay en las diferentes casas de bolsas ¿cuántas estarán adquiriendo algún tipo de estos activos digitales? ¿tendrás datos de este tipo? sí, bueno de hecho se dice que alrededor del 12% de la población de México tiene alguna relación con las criptomonedas estaríamos hablando más o menos como de uno de cada diez mexicanos que tienen algún acercamiento con las criptomonedas bueno en México el el big player digamos del exchange más grande de México todavía sigue siendo PITSO y bueno si uno revisa un poco los volúmenes de transacciones que tienen ellos las monedas que se mueven generalmente se mueven las más tradicionales en su mayoría digamos hablemos de Bitcoin muchas veces XRP entonces esas son un poco las monedas que generalmente se utilizan de hecho nosotros más allá de lo que es México también hemos visto que se tienden a mover este tipo de las dos principales digamos hablamos Bitcoin y Ethereum como en mayor proporción que las demás por eso siguen siendo todavía los números uno y dos a nivel mundial digamos ok entonces estas son que bueno que me destacas el tema de BITSO y 12% de la población en México está teniendo algún vínculo con las criptomonedas perfecto pues creo que ya tengo la información o tengo gran parte de la información de Ledgify repíteme por favor cuál es la página de internet si la página de internet es ledgify.com ledgify como aparece en pantalla se los deletreo ledgify.com ahí nos metemos ahí podemos supongo que aquellos que tengan nos decías BITSO van a poder hay alguna forma en cómo entrelazar estas cuentas para que se hagan los cálculos y también con otras plataformas por ejemplo se me ocurre GBM no sé si tengan algún vínculo también con ellos no todavía no pero por ejemplo con BITSO si tenemos una conexión directa que bueno se hace por API que se llama entonces nosotros podemos hacer el rescate digamos de todas las transacciones que tiene el usuario en su cuenta y poder hacer el análisis digamos de todo eso obviamente como te comentaba nuestro interés es abarcar mucho más allá de las criptomonedas hacer un servicio que sea mucho más completo y que también les sirva a los usuarios en la parte de portafolio que eso es muy importante porque hemos visto muchas veces que hay algunos usuarios que tienden a recurrir a este Excel a tratar de armar un Excel que muchas veces no actualizan tienen este problema de obtener la información y nosotros lo que queremos hacer es justamente abocarnos a que todo esto sea mucho más fácil el usuario pueda obtener estadísticas muy completas de su portafolio con estas pueda tomar decisiones de inversión incluso nosotros estamos pensando también en incluir bueno por lo que viene en boga ahora que es de la inteligencia artificial y que justamente como ya teniendo todo este registro de los usuarios digamos de cuál es el comportamiento en cuanto a sus inversiones poderle dar a través de esta inteligencia artificial ciertas recomendaciones de bueno de cómo se ha comportado su portafolio y qué puede hacer para ir mejorando la salud de este esa es la idea perfecto pues te agradezco muchísimo Rodrigo Hernández él es el CEO de Ledgify la verdad nos has dado además de información de esta plataforma de esta aplicación móvil además también más información sobre el mercado de criptomonedas que a todos nos cae demasiado bien además creo que es necesario continuar con esta cultura financiera en México en Latinoamérica hablar de estos temas ponerlos sobre la mesa hablar de impuestos sobre la renta y ahora con las criptomonedas te agradezco muchísimo Rodrigo te espero pronto aquí en este espacio gigantes corporativos y bueno no sé si quisieras agregar algo más no o sea más que nada darte las gracias también por la invitación dejar a todos invitados a que se sumen a Ledgify le den una una mirada y bueno comenten cualquier cosa nosotros siempre estamos abiertos a ideas y que empiecen a ordenarse desde ya porque en algunas otras digamos localidades del mundo el tema de criptomonedas y su registro y todo eso ya empieza a ser un poco más avanzado y ya le están pidiendo por ejemplo los exchanges propiamente tal que hagan la digamos informen los distintos a las distintas entidades gubernamentales sobre los movimientos que hayan tenido los usuarios y eso puede desencadenar digamos justamente que se generen digamos revisiones o ese tipo de cosas por parte del SAT por ejemplo del SAT excelente redes sociales donde te podemos encontrar Rodrigo activo a Ledgify si nos pueden encontrar en Instagram en Facebook LinkedIn básicamente todas digamos bajo nuestro nombre Ledgify siempre estamos subiendo contenido tenemos un blog tenemos una guía de cómo se hace la declaración de impuestos en México y en otros países así que ahí se pueden informar bastante de cómo funciona toda esta parte de la tributación de criptomonedas excelente te agradezco muchísimo amigos también ustedes que nos acompañaron en esta entrevista en este podcast y aquellos que nos ven en vídeo muchísimas gracias por favor déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima emisión de Gigantes Corporativos que tengan muy buen día hasta la próxima